Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tenemos por aquí una cajita de Hot Wheels básicos, muy pero muy interesante, vean, no es la caja común que son de 72 piezas, esa grandota que hemos subido videos, sino que es una cajita más pequeña, vean, es una cajita relativamente pequeña y bastante delgada, vean por aquí tenemos la cajita, es de cartón y pues vamos a ver que dice la caja, que es lo que nos informa esta cajita, por aquí dice Hot Wheels, y por aquí nos dice Then and Now, que es antes y ahora, creo que esta es una serie de Hot Wheels que salió, y vean por aquí tenemos el código por si lo quieren buscar, esta es una caja exclusiva de Amazon, vean aquí dice Hot Wheels Amazon Mini Collection, vean por aquí dice 10 vehículos, o sea esta cajita contiene 10 vehículos, por aquí los códigos de barras, por aquí no hay nada, por la parte de un costado ponen las advertencias y lo que contiene y más, varias cosas, por la parte pues de atrás lo mismo, digamos que tiene dos partes de enfrente, por la parte de abajo está igual nada, solo por aquí dice, no, tiene unas palabras media raras, y pues por aquí tenemos también más advertencias, pero pues nada, vamos a abrir esta increíble caja y ver que nos encontramos pues en esta interesante cajita de Hot Wheels, acompáñenme. Y bueno ya saben que aquí tenemos nuestra herramienta con la que abrimos todas las cajitas, vamos a poner esto justo a un costado, y vamos a hacer un corte justo por esta zona, la verdad está un poco complicado grabar y cortar esto, estoy grabando con una mano, y a ver vamos a hacer un corte por aquí, ahí está, y por aquí tiene también un poco de cinta, vean ya logré grabarlo por un costado, y vean por aquí dice Ten and Now Hot Wheels, y por aquí ya tenemos, algunos Hot Wheels alcanzan a ver por aquí, vean, vamos a sacar los primeros, esta serie según el nombre, debe de ser un carro de antes, con el mismo carro, el mismo modelo de carro, ahora en la actualidad, es lo que yo entiendo, pero pues vamos a ver si es, si estoy en lo correcto, ok, ya puse la cámara en un lugar fijo, y vamos a ver que es lo primero que nos encontramos, con aquí ya veo algo bastante interesante, vamos a ver, quitamos este papelito que tiene para que las piezas no se maltraten, y vean la pieza que nos acabamos de encontrar, que acaba de salir en esta cajita, un Nissan GT-R R35, y pues bueno, este es el más moderno que ha salido, es el más reciente se podría decir, y por aquí tenemos un Ford GT-40, un poco vintage, ya viejito, vamos a seguir sacando a ver que nos encontramos, por aquí tenemos un Camaro ZL1 del 2017 en color naranja, y presten atención en los colores y como están, pues con este branding, presten mucha atención en eso, porque ahorita van a ver el motivo por lo que vienen en estos colores, y por aquí tenemos una Ford Bronco, esta es una Ford Bronco de la reciente, del nuevo diseño que salió, de los nuevos modelos, vamos a ver que más contiene, por aquí tenemos un Mazda MX-5 Miata del 91, ya que tiene los farros que se abren y se ve súper tierno, vean, vamos a ver que encontramos más hasta adentro, ya no hay nada en esta fila, pero nos falta todavía esta de este lado, vamos a ver por aquí que nos encontramos, y vean, por aquí tenemos una Custom Ford Bronco, algo más viejita, como por los ochenteras, si no me equivoco, si alguien sabe más o menos de cuándo es este modelo de Bronco, coméntelo aquí en los comentarios, pero vean, aquí tenemos su versión reciente, vean, esta es del mismo color, azul, azul, esta es viejita, esta es reciente, por eso la colección se llama Den Now, o sea, antes y ahora, vamos a dejar esta parejita justo a un lado, para ver que más nos encontramos por aquí, vean, por aquí tenemos el Mazda MX-5 de nueva generación, vean como si se ve bastante diferente, junto con el nuevo Mazda MX-5 Miata, más bien el viejito, perdonen, me confundí, el Mazda viejito, el Miata, junto con el Miata, pues reciente, y vean como tienen el mismo branding, rojo con una franja aquí blanca, y de hecho este es un TH básico, vean, por ahí ya alcanzamos a ver la flamita, igual que por la parte de aquí, y pues esta es la parejita del antes y el ahora, vamos a ver qué más encontramos, vean, por aquí tenemos un Ford GT de 2017, junto con un Chevy Camaro, un Chevy Camaro, perdón, RS, y vamos a ver, aquí tenemos el Ford GT, con el Ford GT40 que es el viejito, y vean como tienen el mismo branding, los mismos colores, con el número 4 y junto con el número 4, vamos a dejarlos aquí a un lado, y vamos a sacar el Nissan Skyline 2007 R, este es el último que viene en esta cajita, y obviamente tenemos que tener su versión actualizada, que es el GTR R35, vean, del 2017, este no tiene las líneas negras por aquí, se hubiera visto genial que se las hubieran puesto, pero las tiene por la parte de enfrente, y este no las tiene por ahí, pero los dos son color amarillo, y la verdad se ven bastante bonitos, y pues bueno, ya por último, tenemos este Camaro RS, con este Camaro ZL1, igual dice por aquí 70, este dice 17, por ser el año que salió, y este por ser el año que salió, en el año 1970, igual en color naranja, súper bonito, con una franja que atraviesa de cofre a cajuela, muy bonita, el antes y el ahora. Y pues bueno, este fue un unboxing rápido de esta cajita exclusiva de Amazon, es una cajita de Hot Wheels 10 and Now, y lo que me gustó bastante también es que son tarjetas cortas, ya saben que estas tarjetas cortas usualmente las venden en Europa, son europeas, y pues bueno, recuerden seguirme para más contenido de datos de Scala y Hot Wheels, me encuentran en todas mis redes sociales como ZamanAppCollectors, en TikTok subo videos diarios, igual aquí subo shorts diarios, suscríbanse, denle like, y nos vemos en otro video, adiós.